Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Una familia de escasos recursos en Ciego de Ávila criticó el sistema de salud pública de Cuba, ya que por falta de medicamentos no pueden atender debidamente a una mujer que desde hace años padece una enfermedad. La señora también necesita realizarse una resonancia magnética, pero en Ciego de Ávila no cuentan con esa tecnología. Cimex inicia campaña en MLS por el Día de los Padres, porque tú lo vales. Semejante anuncio en las redes sociales de Cimex provocó la inmediata reacción de varios usuarios que se preguntaron en los comentarios por la seriedad de la campaña. En cuestiones de minutos, la publicación fue eliminada de la cuenta de Facebook de la casa Matriz. Alemania critica juicios a presos políticos cubanos. Todos los presos políticos tienen que ser liberados, exclamó en Twitter. Luisi Amberger, comisionado del Gobierno Federal para Política de Derechos Humanos y Asistencia Humanitaria. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recibió el sello al Hombre del Año, concedido por la Confederación de Italianos por el Mundo, entidad interesada en ampliar negocios con Cuba, y que inauguró este 31 de mayo en Havana su octavo congreso mundial. Gente de zona pide libertad para Michael y Luis Manuel y el pueblo de Cuba. Gente de zona se sumó a los artistas que en las últimas horas han pedido justicia para los dos activistas que se encuentran en espera de sentencia. Yutuel reacciona a juicio contra Michael y Luis Manuel. Paren la mentira sobre estos hombres y sobre el pueblo. El día que el cubano diga, se acabó, ya no me vas a meter más preso, ya no me vas a callar más la boca, ya no voy a ser más tu esclavo, hasta ese día ya no hay más presos políticos en Cuba, afirmó el cantante. Muere joven cubana por presunta negligencia médica. Belisa Almenares Mazo, de 23 años, murió en Guantánamo tras una presunta negligencia médica que le provocó una lesión cerebral difusa irreversible. De acuerdo a declaraciones de su esposo, Arian Acosta, su pareja, agradeció a todas las personas que estuvieron al tanto de la situación de su esposa desde que denunció el caso en las redes sociales. La embajada de Estados Unidos en Habana expresó que el juicio de las autoridades cubanas a los artistas Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara no fue libre ni justo. El régimen utilizó cargos inventados. Se les persigue por su arte y sus opiniones, dijo la embajada en su cuenta de Twitter. Prensa oficialista cubana califica de terrorismo falsa alarma en Hotel Tulipán. La prensa oficialista cubana calificó de terrorismo la falsa alarma de una bomba en el habanero Hotel Tulipán. Obligó a evacuar al personal hospedado ahí y desplegar efectivo del Ministerio del Interior. Sin dudas, se trata de aprovechar el impacto del duelo por el reciente accidente del Zaratoga. Para insistir en una matriz que se maneja mucho entonces de inseguridad en las instalaciones del turismo, escribió en el sitio Cuba Debate la periodista oficialista Arlene Rodríguez de Rivet.